Y dijo Jesús, estas serán las señales para mi segunda venida. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y a muchos se engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestilencias y hambres y terremotos por todos los lugares, pero aún no será el fin, solo será principio de dolores. Hoy se miran las señales que al mundo castigan por su grande mar. Muchos vienen y dicen yo, soy el Cristo que este mundo salvó. Hambres y guerras hay por doquier. Es que Cristo Jesús a las puertas está. Y él vendrá, y esto pronto será. Y los que en él creyeron, alegría tendrán. Y los que no creyeron, se lamentarán. Mi nombre que en el mundo estás, el tiempo pasa, falta poco ya. Ven cuanto antes al Señor Jesús. Él te ama y no quiere que te vayas a perder y te quedes aquí. Pues el cuentas te hará, en el juicio final. Y él vendrá, y él vendrá, y esto pronto será. Y los que en él creyeron, alegría tendrán. Y los que no creyeron, se lamentarán. Y los que no creyeron, se lamentarán. Bendito Jesús Bendito Jesús Hoy vengo a cantarte Un canto de amor Y de gratitud Mi alma llena de amor Más de buscar Y quiero expresarte Mi Dios Mi gratitud Conozco y contemplo Mi Dios Tu grandeza Quedando tu vida en la cruz Me rescataste oh Jesús Mil gracias te doy Por tu amor Que es tan inmenso Pues yo siendo barro Señor Tú me brindaste tu amor Grande es tu amor Y quiero lo arte Y uno mi voz Con tu expansión La luna Estrellas Y el sol Te obedece Y dando su gran resplandor Te enaltece mi Dios Conozco y contemplo Mi Dios Mi Dios Tu grandeza Quedando tu vida Quedando tu vida en la cruz Me rescataste oh Jesús Mil gracias Mil gracias Mil gracias te doy Por tu amor Que es tan inmenso Pues yo siendo barro Señor Tu me brindaste tu amor Tu me brindaste tu amor Grande es tu amor Tu me brindaste 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 tu amor Oye amigo Que estás viviendo En el mundo Este mundo Que nada bueno Te dejará Si tu sigues Ese camino Te hundirás En el pecado En perdición Y oscuridad Y de maldad Grande fue su amor Por ti Te envió A su hijo Para morir En una cruz En una cruz Este acto Que hizo Él Fue por darnos La salvación Eterna E ir con Él Si tú quieres La vida eterna Decídete Ven a Cristo de corazón Y entrégate Y entrégate Dale a tu alma A Jesucristo Que es tu creador Y en el rapto Que habrá un día Él te llevará A su mansión A su mansión Grande fue su amor Por ti Que envió A su hijo Para morir En una cruz En una cruz Este acto Que hizo Él Fue por darnos La salvación Eterna E ir con Él E ir con Él Más tu Señor Más tu Señor Lento para la ira Y grande en misericordia y verdad Mírame Y ten misericordia de mí Inclina tu oído Y escúchame Dios Porque me encuentro En aflicción En aflicción En aflicción Guarda mi alma Porque soy tío Y salva a tu siervo Que en ti confía Que en ti confía Y salva a tu siervo Que en ti confía Ten misericordia de mí Jehová Porque a ti Levanto mi alma Tu tienes bondad Jehová Tú tienes bondad Oh sí Mi amor Señor Porque Tú perdonas Enséñame Dios Tu buen camino Caminaré en tu verdad Tú eres grande, creador de maravillas Tú, sólo tú, eres mi Dios Tú, sólo tú, eres mi Dios Ten misericordia de mí, Jehová Porque a ti levanto mi alma Jehová, tú tienes bondad Oh sí, de amor, Señor Porque tú perdonas Se fue a morar a los cielos Y sé que un día vendrá Del cielo, mirarlo al hielo Su promesa me hace esperar Yo espero al Señor Jesucristo Él dijo que volverá Y mientras yo sigo confiando Mi Dios las fuerzas me da Yo sé, yo sé Que un día a mi rey miraré Él vendrá Él vendrá Y a su pueblo se llevará Entonces cantaremos en gran dolor La canción de redención Mirando a Jesús, el rey amador Dándole gloria y gran flor Un día le miraron Subí al cielo azul Y yo también dijero Que un día a mi rey miraré Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Y a su pueblo se llevará Entonces cantaremos en gran dolor La canción de redención Mirando a Jesús, el rey amador Dándole gloria y gran flor La canción de蓮 Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Gracias por ver el video Santo varón de Dios llamado con Que en la antigüedad fue siervo del Señor Y su hacienda eran siete mil ovejas Tres mil cabellos y cientos de yuntas Cientos de asnos y muchos sirvientes Y era el hombre más rico del oriente En cierto día Satán dijo a Jehová Tú sirvo teme tu nombre en malde Él tiene esto ¿Por qué tú lo bendiste? Tócale a él Y él te blasfemará Satanás cumple su obra deseada Y lo despoja de todos sus bienes Jehová Dios Jehová Dios Bendito sea el nombre del Señor Jehová Dios Jehová Dios Jehová Dios Jos es herido De una maligna Zah нес Desde sus pies hasta su mollera y dice entonces la mujer dejó bendice a Dios y muerte y si Dios da el bien ¿por qué no dar el mal? ¿dónde está como hará para tu mujer? Jehová Dios Jehová Quito bendito sea el nombre del Señor Jehová Dios Jehová Quito y en todo esto nunca pego Jehová Quito Amigo quiero platicarte porque tú estás aquí no pienses que puede ser por casualidad es que Cristo te trajo y te quiere perdonar también quiero decirte con seguridad la presencia de Cristo tú la sentirás solo dile ven a mi corazón Él te quiere salvar Él te quiere ayudar y en las luchas y en las luchas tristezas y pruebas su mano tendrás Él contigo irá sola nunca estará y por siempre tendrás un amigo en quien puedas confiar amigas 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 el amor el amor de mi Jesús Él vino y murió por ti en la cruz su sangre derramó es la fuente de salud Un día también me encontraba como tú Y esa fuente de amor a mí se transformó Y hoy te digo, soy feliz con Jesús Él te quiere salvar Él te quiere ayudar Y en las luchas, tristezas y pruebas humanas tendrás Él contigo irá Solo nunca estarás Y por siempre tendrás un amigo en quien puedas confiar Y por siempre tendrás un amigo en quien puedas confiar Bienaventurado el hombre que es En su vida se entregó a Jesús Y en su corta vida hizo el bien Para siempre estar con Cristo Jesús Porque ciertamente dijo Dios La vida terrena es como una flor Y tú amigo que esperas No tardes y ven Mi Cristo te ofrece Amor y paz eterna Cuando Cristo vino dijo así El que cree en mí permanecerá No así el impío que hace el mal Que los que hacen mal son los desatan Y cuando Jesús nos mande llamar Según nuestras obras Según nuestras obras nos buscará Y tu amigo que esperas No tardes y ven Mi Cristo te ofrece Amor y paz eterna ¡Gracias!